Breves del espectáculo, la reacción de Jackie Bracamontes tras el fuerte mensaje que le envió Elizabeth Gutiérrez. Hola, les comento que William Levy y Elizabeth Gutiérrez fueron noticia tras confirmarse que luego de 20 años de relación han decidido separarse. El pasado jueves, el cubano, revolucionó las redes sociales con un inesperado anuncio. Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación, pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos, eso nunca va a cambiar, escribió. Además de esto, hizo otra llamativa publicación en la red social indicando, estoy listo para un nuevo capítulo en mi vida. Ahora fue Elizabeth Gutiérrez quien ha hablado acerca de su aún esposo, aunque no dio información sobre los motivos que incentivaron la ruptura entre ambos. En una entrevista con Erika de la Vega en el podcast En Defensa Propia, la actriz respondió unas afirmaciones que Jackie Bracamontes había hecho hace unos años en su libro autobiográfico. En aquel entonces, Bracamontes aseguró haber tenido una relación con el cubano cuando aún seguía con Elizabeth Gutiérrez y también dio detalles de por qué ese amorío no prosperó. En el libro de Bracamontes se hace mención a que Levi había dado a entender que ya estaba separado de Elizabeth Gutiérrez, por lo que había aceptado salir con él para ver qué pasaba. Sin embargo, todo habría acabado cuando el cubano se entera que su esposa estaba embarazada por segunda vez, dando a entender que fue así como lo retuvo. Lo primero que Elizabeth Gutiérrez dijo al respecto fue que no le parecía correcto que haya escrito de algo así en su libro, pues no tenía caso hacerlo. Nunca he hablado de esto porque nunca me ha interesado la verdad y escojo qué contestar. Para mí es una falta de respeto a ambas familias porque para qué contar algo así y también pienso en que si eres capaz de pensarlo es porque eres capaz de hacerlo, comentó. Posteriormente aseguró con firmeza que ella no tiene por qué quedarse embarazada para retener a un hombre. Yo no tengo la necesidad de amarrar a ningún hombre, yo solo tengo dos hijos y si te preguntas por esa persona no sé cuántos, pero definitivamente más de dos. Entonces pregúntale a ella quién necesita amarrar a quién, aunque nunca mencionó el nombre de Bracamontes en la entrevista. Ante el mensaje de Elizabeth, fans aseguran que Bracamontes respondió un mensaje cargado de amor y cero rencor en sus redes sociales. Unos videos y fotografías que ha recibido estos días por parte de sus seguidores, quienes le han demostrado todo su apoyo y cariño. Lo hacen siempre, en las buenas y en las malas, pero en este momento mucho más. Nunca estarás sola, yo contigo siempre estaré. Se lee el escrito que acompaña este video homenaje a la también presentadora. Las imágenes son un recopilatorio de momentos alegres y sonrisas del artista de 42 años que resaltan la alegría y positividad de la feliz mamá. Todos estaremos siempre apoyando a Jackie, no dejes de brillar nunca. Feo es ser una mujer que ataca a otras mujeres y defendiéndose el hombre. Escribieron algunas fans tras lo sucedido. Y bien, ¿tú qué opinas del comentario que hizo Elizabeth al libro de Jackie Bracamontes? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Lía, hasta el próximo video. Chau. Chau.